Vale, ¿y ahora aquí qué? Porque ahora sí que no veo a otro sitio en que engancharme. Ah, que tenía que llegar aquí. Ah, tenía que llegar aquí cayendo. A ver. Esperate, 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 esperate. A ver si yo me he enterado bien. Porque a mí lo que me ha dicho Silence es que esto es el final del juego. A ver, 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 a ver. Vuelve, vuelve, vuelve. A mí, ojo, eh, a mí lo que me da a entender Silence, le he dado a entrar por si te salía el típico aviso de oye, vas a entrar en el final, equipate lo mejor posible. Vale, eh, si le he dado a entrar ha sido simplemente por eso, no quería entrar. Pero a mí, por la charlita que me ha dado Silence... Vale, eh, vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez, ahora sin caerme, por favor. Vamos a ver, tío, ¿no tenía que subirme a la piedra esa, tío, o qué? Mira, no sé si tenía que subirme a la piedra esa. Bueno, a lo mejor lo que tenía que hacer era tirarme. No sé si tenía que tirarme, si tenía que caer a la piedra. Vale. A ver, a ver, a ver. Vamos a escuchar lo que dice Silence, ¿eh? Ojo, ¿eh? Marca un punto de no retorno. No retorno. Antes de descender a lo más profundo, debes centrarte, equiparte y entregarte por completo. Sin distracciones. Si tienes recados que hacer, hazlos antes u olvídate de ellos. No toleraré ninguna queja. ¿Está claro? Tolerarás lo que yo quiera darte, Silence. Nunca te pedí que me acompañaras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a buscar la misión esta. Los secretos profundos de la Tierra. Vale, 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 vale. Quiero leer sin spoilers, ¿vale? Vale, sí, sí, sí. Por poder puedes hacerle caso, pero realmente todavía no es el punto de no retorno. Definitivo. Así que entra sin miedo. Vale. Y aquí Silence me está diciendo que este es un punto de no retorno. Bueno, no podré salir en un tiempo, pero no es el punto de no retorno definitivo. Vale. Voy a entrar, entonces. Voy a entrar, entonces. Y lo que haré... Bueno, vamos a hacer esta misión. No sé qué duración tendrá. No sé lo que vamos a hacer exactamente aquí. Pero no es el final del juego. Voy a entrar a la vida intentando descubrir los secretos de este mundo. El origen de las máquinas. Cómo los antiguos lograron tales maravillas para luego caer en el olvido. Una vida de fracasos. Año tras año. Década tras década. Topé con muros que no podía romper. Puertas que no podía abrir. Hasta que una cazadora Nora salió del salvaje este. Y... Voila. Para ella. Los profundos secretos de la Tierra estaban expuestos. Creo que te resultará más fácil abrir esta puerta que a mí hace años. Ojo. Espera. Identificación. Vale. Otra puerta con reconocimiento facial. Perfil genético confirmado. Acceso autorizado. Error. 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 ¿Es una broma? No me has oído reírme. Cierra la boca. Tiene que haber una puerta. ¡Eh! Soy Elizabeth Sobe. Solicito acceso. Acceso solicitado confirmado. Funciones de usuario raíz disponibles. ¿Desea continuar? ¡Sí! ¡Abre esta puerta! Analizando. Acceso primario inoperable. Debido a un fallo mecánico. Ventilación de emergencia lista para superar el bloqueo. ¿Desea continuar? Sí. Ventilación de emergencia autorizada. Ya no. Aloy. Ha dicho ventilación. Ha hecho a todos lados antes. A estas alturas. Uy. No se puede tener todo. Eso llamará la atención. Pronto perderemos la exclusiva de este sitio. ¿Perderemos? Pensaba que era la única jugándose la vida aquí. Sí, vale. Ahora puedes seguir. Hay mucho que aprender y menos tiempo del que esperaba. Supongo. Vale. Por aquí atrás puedo mirar algo. No creo que haya nada atrás, ¿no? Este juego no es... No es esconderte cosas así, creo. Espero. Bienvenida al proyecto CiroDone. Ojo. Lo encontramos. ¿De verdad es tan sorprendente? El diagnóstico del sistema detecta múltiples fallos. Esto es CiroDone. ¿Qué? ¿Qué era esta sala? Quizá una recepción. Que he echado un vistazo. Sí, estoy esperando a que termine los diálogos para ver esto. Correo de texto, a ver. Vamos a leer. Para administración. El personal de la sala de espera. El lamentable incidente de esta mañana con el doctor Popovich es otro ejemplo de la necesidad de apoyo adicional en recepción. Sabemos que CiroDone es un proyecto inmensamente complicado, pero como el personal que sirve en primera línea nos hemos cansado de que nos ignoren. Como hemos solicitado, necesitamos intérpretes humanos, que hablen polaco, por ejemplo. Personas de seguridad, capaces de reducir a embriólogos enfurecidos, por ejemplo. Y ser antes dérmicos, para calmar a personas que gritan en polaco mientras se lanzan sillas y jarrones al personal de recepción, por ejemplo. Sí, la mayoría de los candidatos muestran un comportamiento bastante correcto y contenido, pero necesitamos ayuda para enfrentarnos a las excepciones. Por favor, damos una respuesta. Aquí de los candidatos, no sé si lo que se hizo fue una selección de los mejores científicos del mundo en ese momento o algo. Porque si no, ¿candidatos para qué? Y ha hablado del doctor Popovich. Yo entiendo que sí, ¿no? Que se hizo como una selección, ¿no? De los mejores científicos del mundo. Creo, creo, no lo sé. Pero hemos hablado del doctor Popovich, que es polaco. Bueno. Tiene contención segura. Ah, pues esto es lo que está metido ahí abajo, sí, sí. ¿Qué es esto? Nosotros también necesitamos ayuda. A ver. Personal de recepción. El personal de recepción sigue necesitando ayuda para procesar a los candidatos de Zero Dawn cuando llegan a las instalaciones. Muchos están asustados o confusos. Algunos muy agitados. Estas personas no están acostumbradas a que se les oculte información. Como mínimo necesitamos intérpretes humanos. Los robots lingüísticos no son suficientes. Y sedantes suaves para los casos extremos. Toda ayuda será bien recibida. Estará bien empezar por responder a uno de estos correos. Parece que estaban pasando de esa gente. De la gente de recepción y del personal y tal. Estaban pasándolos de administración. Es decir, el ISOHATSOVEC y los que ya mandase. Tomen asiento y esperen a que digan su nombre. Hay una selección de bebidas y adictivos a su disposición. Una sala más pequeña. Vale, esta es la sala de espera. De los candidatos para que los llamasen. Pero seguimos sin saber muy bien para qué era. Si era... Para que ayudasen en el proyecto o no sé. Veamos. Persona de la sala de espera. Por quinta vez, por favor, hay que reabastecer la selección de tés y hierbas de la sala de espera. ¿En serio? Un correo para esto. Como tenga que escuchar a otro empollón. Pillarse una revista porque no hay todo invento de pepino o sabía de ciruelas. Voy a perder la cabeza. Por favor, responded. Y nada de bromas sobre la tempestad en una taza de té. Ni la terrible tragedia. Veis, habla de empollones. Es lo que digo. Yo creo que aquí se trajo a los mejores científicos del momento. Para que... No sé si para que ayudasen en el proyecto o para qué exactamente, pero... Pero sí, para algo los trajeron aquí. Vale, por aquí parece que no hay nada más. Esto. No, no. A ver, mira. Se puede ver el mapa. No quería ver el mapa, pero vale. Estoy grabando esto, ¿eh? Vale, no. Quiero ver el... Quiero ver ese cuaderno, por favor. ¿Me dejas? Vale. Aislamiento sonoro. ¿Es posible mejorar el aislamiento sonoro entre VR1 y la sala de espera? La mayoría de los candidatos permanecen callados durante la presentación. Pero los que esperan su turno oyen claramente a los que gritan o lloran. Solo una idea. ¿A los que gritan? O lloran. ¿Pero qué se les hacía? ¿O qué se les preguntaba? ¿Se les estaba pidiendo un sacrificio? No sé, ¿eh? Paso, paso. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se les hacía? ¿Qué es lo que se les hacía? ¿Qué es lo que se les hacía? Nada nos salvará. Y lo explicaré. Cuando pudimos ver el fallo, ya era demasiado tarde. Nada podía parar la plaga de Faro. Nada puede. Los robots seguirán replicándose y devolando la biosfera. La vida en la Tierra será destruida. Convertida en una esfera bandía. La extinción global es inevitable. No importa cuántos matemos, los robots seguirán creando más a ritmo exponencial. Con sus códigos de desactivación, podríamos apagarlos a todo el enjambre. Pero como sus protocolos criptográficos usan ondas polifásicas enlazadas, haría falta medio siglo para romper el código. Como mucho, tenemos 16 meses. No es una opción de supervivencia. La destrucción de la biosfera no es la clase de apocalipsis del que podamos protegernos en un refugio o en una estación espacial. No habrá Tierra que recuperar. Solo una roca tóxica y sin vida con millones de robots. Faro y Fernando. Esperando algo que comer es la verdad tras las mentiras de la Operación Victoria Imperecedera. Mis mentiras, mentiras diseñadas para inspirar a millones de inocentes a sacrificarse en la batalla. ¿Por qué? Por un motivo. Ganar tiempo para ustedes y el trabajo que harán aquí. El día cero, en que la vida en la Tierra dejará de existir, se acerca rápido. No se puede parar. La esperanza de Cirodón es que después pueda llegar algo nuevo. Pero dejaré que Elizabeth Sobeck sea la que aporte ese rayo de luz en la oscuridad. Jerez. Corto. Eso no tiene sentido. La vida en la Tierra no dejó de existir. Dijo que no era posible pararlo. Pero lo fue. De alguna manera, de alguna manera Elizabeth nos salvó. Tengo que seguir buscando y aperiguar cómo lo hizo. Bueno, como hemos visto, estuvo engañando a la población, a su ejército y a todo el país, ¿no? Estados Unidos principalmente, entiendo. O no sé si a todo el mundo, la verdad. La cosa es que estuvo engañando a los demás, haciéndoles creer que se iba a poder salvar cuando era imparable, ¿no? El crecimiento de las máquinas, como hemos visto, era un crecimiento exponencial. Se iban desarrollando todo el tiempo, ¿no? Y al final, iba a llegar un día en el que la humanidad dejase de existir. Tenían 16 meses para que las máquinas devorasen el planeta. Cosa que realmente no ha ocurrido. Porque las máquinas no han devorado toda la biomasa de la Tierra. Si no, ahora mismo no existiría la Tierra. Entonces, hay algo ahí que ha pasado. Hay algo ahí que ha pasado. En esos 16 meses, aquí en el proyecto Zero Dawn, algo se consiguió. Porque ni la humanidad dejó de existir. Ni se devoró la biomasa de la Tierra. Por completo. Sigamos investigando. A ver qué consiguió hacer Elizabeth. Bueno, a ver si nos lo dicen. Vale, esto va a venir hasta aquí. No sé si esperar a que venga a pegarle un flechazo. Vale, voy a esperar a que venga, que parece que está viniendo ya. ¿Vienes? ¿No vienes? ¿Qué queréis ahí parado? Vale. Les voy a matarlos y ahora... Este lleva... Este no sé qué lleva. Este lleva un arma hidrául, hostia, ¿no? ¿Soldado sombrío? Sí, sí, soldado sombrío. No, 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 no. No te ha dado tiempo al estar a nadie, ¿eh? Y aquí queda uno. Joder, pensaba que iba a salir por el otro lado. Y ha salido por aquí por la corta, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate, porque aquí hay un montón de... Aquí hay un montón de cosas, Sirens. Espérate. Vamos por partes. Por partes que veo que hay bastantes cosas. Mira, por aquí hay... Varios datos. Entrevista de Susan Alpert. A ver. Con Susan Alpert. Científica... Un terapeuta. Doctora. Disculpe, no estaba... Doctora. Solo decía su nombre. ¿En qué estaba pensado, doctora? En nada de lo que dijo el general. No. Estaba en el equipo CCGST en 2051. Cuando el segundo terremoto puso en peligro el reactor. Aún sueño con ello después de tantos años. La zona roja extendiéndose en la imagen lentamente, como una mano abriendo los dedos. La estábamos buscando precisamente por su participación en ese evento. ¿En serio? Qué interesante. Porque nada funcionó. Nada podía volver a crecer allí. Fue un fracaso catastrófico. Pero la zona roja no es nada comparada con la caída de biomasa a escala global. La biosfera y la hidrosfera se derrumbarán. Y la tierra será inevitable antes de que los robots nos aniquilen. Victoria Imperecedera no puede ganar tiempo. Así que quiero ver de qué va realmente Sir Odon. No me gusta nada el nombre de Victoria Imperecedera. Según los que... Bueno, en inglés lo hemos visto antes escrito. ¿Cómo era? No me he quedado con el nombre. Pero lo había puesto antes el... El general Eres. Vale, esto es un... Vale, que esto es un mensaje de texto. Datos de texto. Para la sesión informativa después de la presentación 1. A los candidatos se les debe permitir hacer preguntas. Y deben disponer del tiempo necesario para asimilar completamente la información que han recibido. Es importante ser conscientes de que los candidatos acaban de ser expuestos a desencadenantes de graves traumas mentales y emocionales. No debemos presuponer que el silencio o una calma aparente son señales de aceptación. Es esencial destacar que todas las opciones para combatir la plaga de Faro y preservar la existencia de la vida humana se han tenido en cuenta y se han considerado inviables. Comuniquen este hecho con calma, pero de forma clara y firme. Familiarícense con los datos sobre el impacto medioambiental catastrófico del armamento nuclear comparado con el enjambre. Anexo V1, que no sé si estará aquí. Y la inviabilidad de mantener la vida en estructuras orbitales, lunares o submarinas. Anexos C1, C2, C3. Para poder responder a las objeciones de los candidatos de forma exhaustiva. Si un candidato pide tiempo a solas para examinar la información adicional, permítanlo sin dudarlo. Informen al personal de seguridad para que puedan monitorizar al candidato e impedir cualquier intento de autolesión. Los candidatos solo deben pasar a la presentación 2 si se considera que su estado mental es lo bastante estable. Recibirán apoyo en tiempo real a través de su foco. Los equipos de crisis médicas y de seguridad son... Y ahí se queda. Bueno, como veis... Claro, es que después de esta información, ¿no? De decirte, oye, que el mundo se va a acabar. Que nos quedan 16 meses de vida, en 16 meses se va a acabar el mundo. Y aquí vamos a intentar preparar algo... Tenemos 16 meses para intentar arreglar algo, ¿no? Y por mucho que se traiga a personas inteligentes, ¿no? A lo mejor es científicos, ¿no? Que pueden ayudar en esto. Joder, pues se les puede ir la cabeza, ¿no? Es un shock, ¿no? O sea, ver esa información. Y es por eso que se les hace un informe psicológico. Para ver si pueden continuar y pueden formar parte realmente del proyecto Zero Dawn. Y por eso la conversación que escuchábamos antes de terapeuta. La doctora que estaba pensando en otra cosa, ¿no? Claro, es normal que estén pensando en otra cosa. En vista la situación, ¿no? He cogido el lanzafuego. Dios, como mola esto, ¿no? No, pero... No lo voy a usar. No lo voy a usar porque no hay nadie, vaya. Voy a recuperarme la salud de ahí que tenía de menos. Y aquí tenemos otro... Al Capitán O'Kilo. Vamos a ver. Especialista en guerra de información de la OTAN. Parla aquí, señorita O'Kilo. Capitán O'Kilo. ¿Intenta darme las gracias por no resistirme? Creo que no pudimos negociar una solución diplomática. En lo que respecta al litio de mi país, siempre venía un enjambre a negociar. Metalurgic International. Mando robótico americano. La identificación cambiaba, pero los robots no. Tiene mucha experiencia en conflictos entre humanos y robots. Sí, y también las prótesis que lo demuestran. Pero seguí enfrentándome a este horror, aun siendo un reto inabarcable. Guerra cibernética. Pensaba que Cirodon sería... Un proyecto Manhattan para generar los códigos de desactivación. Con los recursos que tenía, calculé que romper el código era un esfuerzo fútil. Casi esperaba que demostraran que me equivocaba. Por desgracia, su cálculo era correcto. Como dijo el general Jerez. Muy bien. No me han traído para lamentarme. ¿Qué queda? Pues si no te han traído para lamentarte, pues es para... Pues no lo sé, pues sigo sin saber por aquí. Pero bueno, para intentar encontrar alguna solución. Ya tengo demasiado. Aquí tenemos otro. A la doctora Su Wei. Doctorado en Historia del Arte y Estudios Museísticos. Hay algún error. No entiendo por qué me han traído ni por qué me enseñan estas cosas. Sé que es mucho para asimilarlo de golpe. En la sala de espera estaba con un premio Nobel en biofísica y un monje, creo. No hablaba ni nuestro idioma ni mandarín. Es muy raro. ¿Y el general Jerez? ¿De qué estaba hablando? El enjambre robot, la plaga de faro... Entiendo que es terrible. ¿Pero no es posible pararla? ¿Por qué nos lo dicen? Hay gente en Shanghái. Mis amigos. Mi familia, que ya participa en la Operación Victoria Imperecedera. ¿No sirve de nada? ¿Muriremos todos? Podremos responder algunas de esas preguntas. Solo quiero saber por qué estoy aquí. No tiene sentido. Está aquí por sus habilidades. No, no puede ser. Soy una historiadora del arte. Conozco a los maestros holandeses, la caligrafía japonesa, Gerard Richter... ¿Qué importa todo eso ahora? Interesante, ¿eh? No solo traían científicos, sino que también... Vemos una historiadora, ha dicho un monje... Un premio Nobel en... ¿En qué ha dicho? Un premio Nobel en... Algo biológico, creo que ha dicho. Muy interesante, ¿eh? Este trabajó para Faro Automated Systems. En la rutina de autorreplicación del charriot. Bah, vine pensando en esto como en una rendición. Cuando me atraparon, pensé... Gerard, llevo intentando digerir la culpa cada día, desde... Desde a... ¿Quiere que paremos un momento? No, no, es que... Esperaba que Ciro Dawn fuera una forma de deshacerlo todo. Mi trabajo. Lamento, lamento decir que llegó a enorgullecerme. Pero Ted sabía vender un concepto. Y en el laboratorio, en la luz de creación. La primera prueba. Cuando vimos que entendían sus propias estructuras. Que podían reconstruirse a partir de memoria y luz. No había límites. Dios, no había límites. Uno de los que participó en... En la... Autoreproducción de... De los robots. De Faro. Con Ted. Ted el presidente, el director de Faro. Vale, aquí tenemos la segunda presentación. Esta la iba a hacer Elizabeth. La plaga de Faro está devorando la biosfera. Todo lo vivo dejará de existir. Pero tiene que ser el fin. ¿Y si podemos dar a la vida un futuro? ¿Y si construimos una clase de semilla? Desde la cual, en un planeta muerto, la vida vuelva a florecer. Es la esperanza, la clave, del proyecto Ciro Dawn. Crear un sistema inteligente y automatizado de terraformación. Y que la vida resurja de la nada. ¿Qué necesita ese sistema? En esencia, una verdadera IA. Con la capacidad de tomar trillones de decisiones necesarias para reconstruir la biosfera. Un guardián inmortal, dedicado a la recuperación de la vida en la Tierra. La llamamos Gaia. Una madre naturaleza en una IA. Pero ese solo es el núcleo del sistema. Tendrá que estar rodeada y potenciada por un completo conjunto de funciones subordinadas. Ellas son como extensiones de la mente de Gaia. Cada una diseñada para un fin concreto. Ninguna es IA, pero no cabe duda. Cada una presenta un desafío de ingeniería más profundo que nada que la especie humana haya intentado nunca antes. Hardware que conserva y luego gesta los miles de millones de embriones de los que renacerá toda la vida. Construir instalaciones subterráneas para custodiarlo todo. Solo para empezar. No hay que construir el sistema entero. La belleza de un sistema de terraformación automatizado es que puede construirse a sí mismo. En los próximos días, conocerán cómo todas estas funciones y estas piezas que desarrollarán encajan. ¿Cómo trabajaremos en las iniciativas de recolección, creando el software y construyendo las instalaciones? ¿Cómo cerraremos y sellaremos todo antes de que lo inevitable pase? Pero lo más importante, sabrán que no acabará ahí. ¿Cómo Gaia generará esos códigos de desactivación de los que habló el General Jerez? ¿Y construirá matrices de emisión para difundirlos, apagando los robots de faro para siempre? ¿Cómo Gaia no solo construirá, sino imaginará cada robot que necesite para hacer su trabajo a lo largo de los siglos? Para desintoxicar la atmósfera y los mares envenenados de la Tierra. Reverdecer el planeta con semillas criogenizadas. Y repoblar la Tierra con vida animal. Y luego, cuando todo esté listo, una nueva generación de seres humanos, creados en instalaciones cuna por todo el planeta, accederán a Apolo. Que es el amplio archivo de conocimientos y logros culturales donde aprenderán de nosotros, de este mundo. Y lo más importante, a no repetir nuestros errores. No se trata de un sueño imposible. Está a nuestro alcance si trabajamos sin parar y no nos detenemos ante nada. El final de la vida es inevitable. Pero si me ayudan, a mí y a Gaia, habrá un futuro. Únanse a mí, para hacer de ese futuro una realidad. La Tierra destruida y luego reconstruida? Sí. Por una máquina. Una máquina creadora. Elizabeth hizo esto por la vida, por nosotros. Pero ¿Por qué Hades? Si era parte de Gaia, ¿cómo acabó entre los restos de un robot de Faro? ¿Y por qué quiere matarme? ¿Y Apolo? El archivo de conocimiento, ¿qué pasó con él? Estoy tan confuso como tú. Quizá haya respuestas más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!